Después de tanta espera y tantos viajes que no he grabado, voy a tratar de sí grabar. Y qué mejor manera que volver a traerles estos videos yendo a Colonia del Sacramento. Hoy vamos a ir a ver la mítica plaza de toros de Colonia que volvió a abrir sus puertas después de mucho, mucho tiempo que estuvo cerrada por tema de peligro de derrumbe. Así que nada, como dice Luchito, vamos a darle. Pasadas las 10 de la mañana, partimos hacia Colonia. Teníamos un muy largo día por delante. Y las horas de sol, en esta época del año, son contadas. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé qué es eso. Bueno, bueno, llegamos. Ya estamos mega informados. Y bueno, vamos a ver, vamos a planificar todo el transcurso del día. Así que nada, de momento estamos en el puerto de Colonia. Así que vamos a ver qué se puede ver, si nos zarpamos la balsa o no nos zarpamos la balsa. Bueno, al final no pudimos bajar al puerto, ya que era el puerto de Bucabús. Un dato curioso que no nos habíamos percatado. Pero sí pudimos venir a este otro puerto que está, creo yo, mucho más linda. Una de las cosas más raras que vi en Colonia es que acá, por ejemplo, le dan la libreta a cualquiera. Caballero, usted no podría estar manejando. Increíble. A pesar de que no debería estar manejando, acabo de enterarme que va con un niño chico. La gente es totalmente responsable. Básicamente estamos metiéndonos por lados que son poco turísticos, la verdad, te diré. No hay mucha gente por acá, pero miren qué belleza estas vistas. Creo que tenemos un pequeño trauma con las paredes y las enredaderas. En su galería deben haber unas 120, 130 fotos de enredaderas. Uy, casi me mato, culia. Bota en esa enredadera, gorda. Colonia es uno de los puntos turísticos más importantes de Uruguay. Con su historia y su arquitectura, no hay nada mejor que sumergirse en las calles de piedra que deparan esta ciudad. Te dije que ahí te iba a San Pedro. Sin duda, uno de los mejores lugares para una escapada de fin de semana. Te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Como ya habíamos visto la ciudad, decidimos de meternos por rincones que ni siquiera conocíamos. Ustedes capas que no lo ven a esta distancia, pero el piloto de ese navío me acaba de guiñar el ojo. Qué humildad, qué humildad. Cuando dije que íbamos a andar por lugares underground, no me estaba jodiendo, no tengo ni idea de dónde estamos. Creo que salimos al lado de una casa. Ok. Sí, creo que había cadenas. Luego de algún que otro acto de dudosa legalidad, un lugar que teníamos que visitar, era la puerta de la ciudad. A pesar de que estos cuerpitos están con mucha, pero mucha hambre, vamos. Gracias, Siri. Vamos a entrar al Museo de la Oligar, a ver si estás viendo. La idea es que prácticamente todas las obras que están acá, salvo una excepción que ahora le digo, están hechas con un único papel, por esto de que bueno, todo tiene que salir del plegado, ¿no? Así que bueno, es un poco la idea del museo, tienen las obras, tienen textos, tienen videotos. Buenísimo. Así que hay que tomar. El Museo del Origami es pequeño, pero bonito. Diseños de cada parte del mundo, e inclusive de diferentes épocas, acompañan el viaje. La entrada cuesta 60 pesos, y la mayoría de las obras que allí vas a ver, nacen de un único papel. Diseños que te van a volar la cabeza. Y si sos de los míos, seguramente salgas pensando de qué se veían de papel que hacías a los 5 años. Quizás no era tan genial. Cambiamos de rumbo, y ahora sí, nos dirigimos a nuestro objetivo principal. Visitar la mítica Plaza de Toros, que hace años estaba cerrada. Tras 111 años desde que se abrió por primera vez, la Intendencia de Colonia a ser la mayor inversión que había hecho hasta la fecha. Un poco más de 7 millones de dólares y 24 meses hicieron falta para ver la reapertura de la mítica Plaza Real de San Carlos. Las visitas solamente son paseos guiados, aunque también está abierta para espectáculos públicos, Los que, hasta la fecha, fueron el espectáculo de Marama y no te va a gustar. Mi nombre es Ana Elía, que soy guía de turismo desde hace un montón de años, 31, secundaria de San Carlos. En 1890, se prohíben las corridas de toros dentro del territorio uruguayo, con la muerte salienta de un torero llamado Fontele. En 1908, llegó Mianovich, habla con el presidente del momento de poder hacer las corridas sin matar el toro y con toros embolados. Williman le dice que sí, que la puede hacer y empieza esta Plaza de Toros. El 9 de enero de 1910, que ella se inaugura, tuvo tres temporadas de corridas, dos años, nunca se mató un toro. Habíamos ganado el presidente, que era Valle de Ordóñez, dijo a pocas ciudades, no se hacen las corridas y en esta Plaza no se realizaron más. El recorrido dura unos 40 minutos y nos muestra tanto la historia como la reconstrucción de la Plaza. Actualmente, solo un 42% de la obra está restaurada. Lo otro restante va a permanecer con los cimientos originales, ya que es patrimonio cultural. El recorrido termina, como no podía ser de otra manera, con el grito clásico que se escuchaba en todas las plazas de toros. Uno, dos, tres. ¡Olé! El dato que quizás más me impresionó, es que cuando se corría la voz de que en esta plaza no se mataba al animal, muchos dejaban de asistir. Quizás por morbo o por la cultura de la época, pero las cosas hoy en día serían muy diferentes. Y este ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Si quieren recomendarme algún lugar, el que deba conocer, pueden dejármelo abajo en los comentarios, que los estaré leyendo. Como siempre, gracias a vos que llegaste hasta esta parte del video. No olviden dejar un buen like y suscribirse para más contenido así, y nos vemos en la próxima. Toda la gente que está por entrar, le podemos gritar al final al toro lo mata, y le spoileamos el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!